Se vino Insaurralde, se vino también Esquiavi, Román está por atrás, el arquero requiere el cabelloso gol. ¡Gol! Una vez más, Insaurralde. ¡Gol! ¡De boca! A los 14 minutos, sí, Juan Manuel, Insaurralde. Boca, el único puntero del campeonato, le está ganando a Godoy Cruz Antonio Tomba por 1 a 0. Y Boca pone en el marcador la superioridad que ya había mostrado, la profundidad que había mostrado en los ataques, lo consigue con una pelota detenida. Una ejecución perfecta de Riquelme, corta para la salida del arquero. Y a la cabeza de Insaurralde, que se anticipa precisamente a esa salida en falso de Ibañez, para definir con el arco vacío. Boca maneja y ha manejado estos minutos casi administrativamente, y como un trámite más, se pone en ventaja.